No creo en arrepentirme de los hechos, Jehová no se equivoque Te repuse el camino como prueba y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero ciego de piel Yo firme no me doble, salí liso de tus viditos, solo una ráfaga al momento Y a mi no me pudo vencer, me dejaste mal desmorio mujer Trásate en pesteño la calma, mejor me quedo con tu cuerpo Y las cosas que no puedo ¡El último! ¡Siete! ¡Ahora no me pierdas! ¡Ese soltó de olor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay lo que brindos! ¡Ay lo que brindos! ¡Ey! ¡Ahora no me pierdas! ¡Y me gusta mi bachata! ¡Mira! 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 ¡M Todo lo que me llamé es porque si ahora tú no eres plena de ver Fue estruyendo, torbellino, pero cero de piel Yo firme no me doble, salí lejos de tus vientos Solo una rafala era el momento, que a mí no me pudo vencer Vente pa'l diablo, cuando te empecé a llegar a calmar Que me quedo tan calmar